Información del día 18 de julio de 2019 de próximo asteroide acercándose a la Tierra en los siguientes días. Solo mencionaremos a objetos cercanos en un rango de 0.05 unidades astronómicas o menor. Asteroide nombrado como 2019-NJ2. Información. Fecha de mayor aproximamiento a la Tierra, día 19 de julio de 2019. Distancia nominal en unidades astronómicas 0.03421. Distancia nominal en kilómetros 5.116.364. Distancia mínima esperada con el objeto en unidades astronómicas 0.03365. Distancia mínima esperada con el objeto en kilómetros 5.031.796 kilómetros. Velocidad relativa en la que se desplaza el objeto en kilómetros por segundo 13.46 kilómetros por segundo. Velocidad relativa en la que se desplaza el objeto en kilómetros por hora 48.456 kilómetros por hora. Diámetro estimado del objeto entre 28 y 63 metros. Concluido el informe para el día 18 de julio de 2019 en objetos cercanos aproximándose a la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!